Las batas, las corbatas u otras prendas que utilizan el personal médico podrían ser portadores de un sinfín de bacterias. Precisamente, las corbatas son un elemento estético que muchos médicos utilizan para otorgarse una mayor profesionalidad y así afianzar la relación médico-paciente, pero no son conscientes de la gran cantidad de gérmenes que puede haber en ellas. ¿Es aconsejable llevar corbata en una consulta médica? Según un estudio del Departamento de Medicina Urgente de Estados Unidos, las corbatas son un grave foco de infección para los pacientes por el gran número de gérmenes que se encuentran en ellas. Por ello, en un estudio se recomienda el uso de moños en lugar de corbatas para evitar el contagio de pacientes. El Centro para el Control de Enfermedades de Nueva York demostró que cerca del 5% de los pacientes adquieren infecciones durante la consulta médica y estima que estas representan un sobrecosto a la administración pública de 40 millones de dólares. Por este motivo, la Sociedad Americana de Epidemiología realizó varias recomendaciones a los profesionales sanitarios con el fin de evitar que el uniforme fuera foco de infección para los pacientes. Así concluye que el uso de corbatas, relojes o joyas debe de estar fuera de la atención sanitaria. Las corbatas que usan los médicos son los principales culpables cuando hablamos de infecciones transmitidas por el médico. Estas entran frecuentemente en contacto con gérmenes y secreciones humanas, convirtiéndose en un foco de infección, explica el estudio realizado por el Dr. Andrew S. Frey. Como conclusión, este estudio pone de relieve la importancia de crear entornos aseados y esterilizados dentro de la consulta médica para disminuir el riesgo de contagio de los pacientes. Telediario, Manuel González.